La Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia firma convenio marco de colaboración con la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA. El objetivo del convenio de colaboración se enmarca en asociar esfuerzos en temas como docencia, investigación y vinculación con la sociedad. El plan de ejecución permitirá la suscripción de instrumentos específicos adicionales mediante los cuales se puedan concretar actividades conjuntas. Dentro del marco del convenio, uno de los objetivos es fortalecer esa alianza en materia de investigación, de vinculación y de innovación. Tenemos la puesta en marcha del desarrollo de varios proyectos enmarcados en formación continua. Vamos a trabajar para generar proyectos de formación en áreas específicas de la Agencia de Regulación Sanitaria. Además, uno de los puntos claves es el intercambio que vamos a generar entre los docentes y los estudiantes que puedan generar pasantías o proyectos profesionales supervisadas en la Agencia. Asimismo, el convenio de colaboración podrá promover el desarrollo interinstitucional de acciones como el diseño de programas académicos a nivel de técnico, grado o posgrado, intercambio de publicaciones y materiales académicos, realización de simposios, conferencias, cursos, diplomados, seminarios y talleres. Recuerde que una de las dimensiones que hoy están contempladas en las normas académicas es estrictamente la vinculación universidad-sociedad. Ya también la Constitución de la República manda que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras deberá de tener esa sinergia con las diferentes instituciones públicas para poder aportar desde la perspectiva académica todos aquellos elementos que finalmente benefician el ejercicio y la actividad de cada una de las instituciones públicas. La firma del convenio de colaboración es acompañada por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y Doria Salinas, comisionada presidente de ARSA. Ambas instituciones consideran que la educación es uno de los principales caminos hacia una sociedad más justa, equitativa e incluyente, y comparten la misión de brindar educación superior de calidad como elemento esencial del desarrollo social y económico de las naciones. Bajo la edición de Osvaldo García, para Canal 6, Elías Acosta.